Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy vamos a crear un vision board o tablero de visión que sí funcione. Si alguna vez has hecho algún tablero y no te ha funcionado, eso es porque no has reunido todos los requisitos que hacen falta para que se puedan cumplir tus deseos, ¿no? Bueno, hablando así, en general, ahora vamos a ir punto por punto, pero un vision board trata sobre poner imágenes que representen tus objetivos, ¿no? No son fotos tuyas, sino que tienen que ser fotos que cojas de otro lado, por ejemplo, por internet, porque se trata de conseguir objetivos que todavía no tenemos, ¿no? Conseguir esa vida que no tenemos y para ello tenemos que recurrir a imágenes que no son nuestras. El tablero puede ser digital, hay muchas personas que lo hacen y se lo ponen de fondo de escritorio o se lo ponen en el móvil. Yo te recomiendo que lo hagas como te voy a enseñar en este vídeo, que es poniéndolo en un cuadro y que sea completamente físico. Más adelante sabrás por qué es tan importante que sea físico. No obstante, también te recomiendo que aparte de que lo tengas físico, también te recomiendo hacerlo y que lo pongas en tu fondo de escritorio, del ordenador, en tu móvil, o sea que siempre lo tengas ahí en caso de que no estés en el mismo sitio que tu tablero. Imagínate que tú tienes el tablero en tu habitación y te vas de viaje. Pues siempre tener presente ese tablero. Bueno, vamos a comenzar ya con la serie de pasos que tenemos que cumplir para realizar este vision board. El primer paso de todos es algo muy relacionado con tu mente y es que primero, antes que nada, tienes que deshacerte de tus creencias limitantes. Permítete soñar, pensar de nuevo como si fueras un niño o una niña que creía en la magia y en las cosas imposibles. En un libro leí que los adultos son niños deteriorados. Así que por favor, permítete pensar como un niño y creer que cada cosa que vas a poner en el tablero se puede cumplir. Porque si tú no crees lo que vas a poner en el tablero, te aseguro que nadie más se lo va a creer y no vas a conseguir tus objetivos. Y otra cosa súper importante, no te centres en el cómo, sino en el qué. Quizás digas, vale, sí quiero esto, pero ¿cómo lo consigo? O ¿cómo va a ocurrir esto en mi vida según la situación en la que estoy ahora mismo? El cómo es asunto del universo. Tú simplemente te tienes que preocupar por el qué, qué es lo que quieres. Entonces la manera correcta de pensar sería, no tengo ni idea de cómo voy a conseguir esto, pero sé que lo voy a conseguir. Ahora sí, el segundo paso es marcar tus objetivos. Y aquí te recomiendo que, como ya he dicho, pienses en grande. No te limites demasiado, pero también vamos a ser realistas. No quiero que me pongas en un objetivo que quieres aprender a volar. Es importante también que tengas muy presente que estos objetivos tienen un límite. Porque si empezamos a pensar, no, pues tengo toda la vida para conseguir esto, vamos procrastinando y al final no conseguimos nuestros objetivos. Necesitamos poner un límite y por eso hacemos un tablero al año, ¿no? Para que el plazo sea un año. Pero aún así también te recomiendo poner metas a corto y medio plazo. También otra cosa importante es que puedes cambiar de objetivos en cualquier momento. No hay ningún problema en cambiar de objetivos. Tú eres libre de personalizar tu tablero como tú quieras, por eso es tu tablero. Pero sí que es verdad que no debemos cambiarlo demasiado, porque si no es como que estaremos mareando al universo y no sabrá muy bien qué es lo que de verdad queremos. Ahora sí que sí, vamos a ir paso por paso. ¿Cuáles son los diferentes objetivos que te tienes que marcar? ¿Vale? Tenemos que cubrir unas áreas en concreto. En primer lugar, tienes que pensar en una palabra que vaya a definir tu año. Una palabra que cada vez que tú la leas o la escuches, te motive a conseguir tus objetivos ese año. Te doy algunos ejemplos de palabras que puedes poner. Abundancia, éxito, magia, poder, atraer. En fin, la que tú quieras y la que resuene más contigo. En segundo lugar, tienes que también escoger una frase que te inspire, te motive para conseguir tus objetivos. Es como poner un mantra. Puede ser ya una frase creada, famosa, o puede ser una frase tuya misma, que hayas creado tú. Lo siguiente que tienes que establecer es una meta financiera. ¿Cuál es la cantidad total que vas a ganar en el año completo? Aquí también te recomiendo que no te limites, que pongas una cantidad que tú consideres retante para ti. O sea, no pongas una cantidad que tú estés seguro que vas a alcanzar, sino pon la cantidad que te gustaría conseguir, pero que también sea realista, ¿no? Luego tienes que pensar en una meta personal. Algo que tú estés trabajando, algún proyecto tuyo, lo que sea que quieras conseguir en ese año. Por otro lado, también tienes que establecer una meta profesional. ¿Qué es lo que buscas con tu trabajo? O si no tienes trabajo, ¿quieres conseguir un trabajo? ¿Quieres que te aumente en el sueldo? ¿Quieres hacerte autónomo? ¿Quieres contratar a más empleados? Lo que tú quieras en cuanto al sector profesional. Por otro lado, tienes que establecer un objetivo en amor. Y quiero recordarte que el amor no solo se centra en una pareja, también hace referencia al amor de los padres, amor de hermanos, incluso amor de mascotas. Así que en este apartado, piensa qué te gustaría lograr en cuanto a amor este año. Luego también tienes que pensar en espiritualidad. ¿Cómo te quieres sentir durante todo el año? ¿Quieres cambiar tu forma de pensar? ¿Quieres, por ejemplo, practicar yoga o meditar? Luego tenemos una sección para amigos y familia, por los objetivos que tú quieras lograr en cuanto a este apartado. Seguimos con una sección para la salud. Puede que tengas el objetivo de ir más veces al gimnasio o de comer más sano. Luego también vamos a pensar en otra meta personal, pero esta va a ser como más en un segundo plano. Es decir, la que hemos visto antes va a tener más peso. Es la que más va a predominar durante todo el año. Pero luego también quiero que te pongas otra meta personal más pequeñita, por así decirlo, algo que a lo mejor te hace ilusión. Y finalmente, un apartado para los viajes. ¿A dónde quieres viajar este año? ¿Con quién te gustaría viajar? Ahora sí, ya que tenemos claro cuáles van a ser nuestros objetivos del año, es hora de buscar las imágenes que representen estos objetivos. Para ello, antes que nada, vamos a hacer un diseño digital. Y para eso vamos a usar la página Canva, que es completamente gratuita. Y no te preocupes porque yo te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Así que, vamos al ordenador. Bien, pues ya estamos por Canva. Y una vez entréis y os hayáis registrado, lo que tenéis que hacer es crear un diseño nuevo. Este diseño que he creado yo es de un tamaño A3 en formato horizontal. Y si queréis saber exactamente cuáles son las medidas, os las pongo por aquí, ¿vale? Esto es lo que mide este diseño en centímetros y también os lo pongo en píxeles. Así que lo único que tenéis que hacer es crear un diseño de estas medidas. Y tendréis exactamente lo mismo que yo. Una vez llegados a este punto, vamos a subir a Canva la plantilla del tablero de visión. Que os estaré dejando una plantilla gratuita en la descripción de este vídeo. Subís aquí la imagen o la podéis arrastrar directamente desde una carpeta hasta Canva. Y esta sería la plantilla que os he dejado en la descripción. Podéis hacer vosotros la plantilla que queráis, pero yo he querido daros ya una plantilla hecha para facilitar lo máximo posible este proceso. Pues bueno, como veis aquí tenemos todos los apartados que he mencionado en el paso de establecer los objetivos. Ahora lo único que tendremos que hacer es buscar esas imágenes aquí en elementos. Pero antes que nada, os quiero avisar que es muy importante elegir bien esas imágenes. Tienen que ser unas imágenes con las que os identifiquéis, que cuando las miréis os transmitan algo. Tiene que ser una imagen que resuene contigo. Es decir, que no vale cualquier imagen. Es muy importante este proceso porque si no escogemos la imagen adecuada, esto puede interferir en tus objetivos. Y se puede cumplir todo lo contrario a lo que tú estés deseando. Y para ello te voy a poner un ejemplo muy claro. Este es mi tablero de visión del año 2022. De hecho lo podréis encontrar en mi canal, un vídeo dedicado a este tablero de visión. Y aquí cometí un error. Bueno, no es un error dependiendo de cómo se mire, pero aquí puse esta gráfica en el apartado de trabajo. ¿Qué quería yo representar con esta gráfica? Quería representar que mis ingresos o mi trabajo iría mejorando con el tiempo. ¿Qué pasa? Que escogí una gráfica en la que claramente se ve una línea que sube, que baja y vuelve a subir. En este caso yo manifesté esta gráfica tal cual aparece aquí. Es decir, no solo manifesté los buenos momentos, sino que también manifesté los peores momentos. Por eso tenéis que elegir muy bien la imagen que vais a poner. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a objetivos y a las imágenes que vamos a poner, es que tienen que ser unos objetivos centrados en vosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que os pongáis objetivos de los cuales toméis completa responsabilidad. No se puede influir en el libre albedrío de otras personas. Por ejemplo, no puedes poner como objetivo, quiero que mi madre se comporte mejor conmigo. Porque ahí estamos influyendo en el libre albedrío de otra persona. Y ahí es posible y casi te garantizo que tu objetivo no se va a cumplir. Tiene que ser algo que dependa al 100% de ti, en cierto modo. Porque también estamos confiando en que el universo lo va a poner todo a nuestro favor. Entonces en este caso, en este ejemplo que te he dado, lo mejor sería decir quiero mejorar la relación con mi madre. Porque ahí sí estás tomando responsabilidad. Dicho esto, ahora sí vamos a buscar las fotos. Bueno, yo voy a buscar unas imágenes de ejemplo. No va a ser mi tablero para este año, ¿vale? Pero os va a ayudar para saber cómo montar todo esto así de manera digital. Para empezar, una palabra, yo os recomiendo que pongáis un rectángulo del color que queráis. Podéis ponerlo en blanco y así ya tapáis la frase que está debajo. Yo voy a poner la palabra que puse para el año pasado, que fue abundancia. Y bueno, aquí en Canva podéis modificar todo lo que queráis. En este caso estamos con texto. Podéis iros aquí y elegir la tipografía que más os guste. Vamos a poner una así sencillita para este vídeo. Y también podéis poner los colores que queráis. No tiene por qué ser negro. Vale, aquí lo podéis cambiar. Ahora vamos a duplicar este cuadrado que lo podéis hacer así, ¿vale? Y lo ponemos justo encima de frase. Todo esto lo podéis hacer mucho más grande porque a lo mejor aquí no cabe vuestra frase. Lo podéis poner así si queréis. Y voy a poner la que usé también el año pasado. Consigo todo lo que quiero porque lo atraigo. Aquí en estos extremos podemos modificar de cuántas líneas queremos el texto. Y aquí en la esquina podemos hacerlo más pequeño o más grande. O si no, podéis seleccionar el cuadro. Iros aquí para cambiar el tamaño de la letra. Y por último, la meta financiera. Vamos a duplicar de nuevo el rectángulo. En mi caso voy a poner la meta financiera que me puse el año pasado que eran 10.000 euros. Si os pasa esto es porque las capas están interfiriendo. En este caso la de 10.000 está por debajo del recuadro blanco. ¿Qué pasa si queremos traerlo hacia adelante? Muy fácil. Le damos clic derecho. Aquí que sería capa. Y le damos a bring to throw. Que en español sería como traerlo al frente. Y ya lo tenemos por encima. Y ahora sí vamos con las fotos. Aquí como ves en la foto principal tienes que poner una foto de ti mismo. Tal como pone aquí. Al negre feliz que te recuerde que mereces cada objetivo que vas a poner. Ahora tu proyecto sueño personal. Imaginad que mi proyecto es crear un canal de YouTube. Entonces aquí en Canva creo que casi siempre hay que buscarlo todo en inglés. Para que salgan mucho más resultados. En este caso pues yo quiero una chica. Voy a poner youtuber a ver si con este término me entiende Canva. Y le vamos a dar a fotos. ¿Vale? Hay algunas que tienen el símbolo de una coronita que significa pro. Eso significa que solo está disponible en la versión pro. Es decir, en la versión de pago. Pero no es necesario pagar para usar fotos. Porque como veis hay algunas que no tienen ese símbolo. Y por tanto son completamente gratuitas. Esta por ejemplo es completamente gratuita. Aunque personalmente a mí esta no me transmite mucho. Porque no estoy viendo la cara de la chica. No me está como transmitiendo una emoción. Y yo quiero que me transmita una emoción esa imagen. Yo me quiero sentir identificada. Por ejemplo tenemos aquí también a otra chica. Que aquí sí le estoy viendo la cara. Está feliz. Me gusta su expresión. Lo único malo que no se parece a mí. Esto también es importante. Vamos a coger imágenes de desconocidos. Pero en la medida de lo posible vamos a intentar que se parezcan lo máximo posible a nosotros. ¿No? En este caso. Y bueno. Imaginad que esta es la que más me ha gustado. Pues la pongo aquí. ¿Vale? Porque a lo mejor yo quiero hacer un canal de recetas, de cocina. Y me gusta mucho la estética de la cocina. Yo quiero que mi cocina se vea así. Yo quiero que todo se vea tan limpio mientras grabo. Otra cosa que quiero hacer mención es que no hace falta. O sea no es necesario que pongas simplemente una imagen. Entonces si quieres resaltar algo en concreto de este apartado. Pues lo puedes poner también en forma de gráfico. Como quiero que sea un canal de YouTube. Podemos poner el símbolo de YouTube. Que como veis es completamente gratuito. Vamos buscando gráficos. Y el que más nos guste. Recordad que no tenga la coronita. Lo podéis usar. Luego por aquí tenemos proyecto profesional. Pues lo mismo. Imaginad que mi proyecto profesional es montar una empresa. Pues entonces tengo que poner algo relacionado con empresa en fotos. Por ejemplo esta imagen me gusta porque refleja el proceso de crear una empresa. A lo mejor quiero crear una empresa pero estoy en los primeros pasos. En los pasos de las ideas. De pensar un poco la estética. La imagen de marca. Entonces esta imagen pues resuena mucho conmigo. Y repito podéis poner más de una imagen. Luego por aquí en amor. Pues ponemos también la imagen que represente el objetivo que queréis conseguir en este apartado. Voy a poner en este caso de ejemplo una imagen de una pareja. Si veis que no encaja del todo podéis en estos extremos cerrarlo y así estaréis recortando la imagen. Yo os recomiendo que tapéis al completo estos bordes morados, rosas. Para que luego al imprimirlo y lo peguéis sobre el cuadro tampoco se vean esos bordes rosas. Luego en cuanto a espiritual yo siempre pongo aquí una palabra que es freedom. Escojo la imagen que más me guste. Yo aquí os recomiendo que aunque los cuadros lleguen hasta aquí rellenéis todo esto. Por tanto yo lo voy a dejar así. Luego en cuanto a familia también lo que queráis. En cuanto a salud lo mismo. Seguimos con la meta personal. Vale, imaginad en este caso que tengo una meta personal que tiene menos peso que esta. Que es por ejemplo tener más confianza en mí misma. Pues buscamos una imagen que pueda representar eso. Y por último el apartado de viajes que aquí podéis poner también todo lo que queráis. Vale, y si tenéis muy claro los destinos turísticos a los que queréis ir o los países, las ciudades. Poned una imagen de ese país, de esa ciudad. Ya os digo, ahora mismo estamos buscando imágenes dentro de Canva. Pero son imágenes que podéis traer de otro lado. Podéis traer las imágenes de Pinterest o podéis traer las imágenes del mismo Google. Simplemente dándole a copiar y pegándolo aquí en Canva ya lo tendréis aquí listo. Y si no tenéis claro el destino al que queréis ir, os da igual mientras sea con X persona en concreto. Pues podéis poner una imagen de dos personas viajando que se parezcan lo máximo a vosotros. Por ejemplo en un coche, etc. Ah sí, se me olvidaba algo súper importante. Y es que si os fijáis tanto en proyecto personal como en proyecto profesional hay que poner una fecha. Por tanto vamos a hacer unos rectángulos del color que queráis. Yo en este caso voy a escoger un color así como moradito. Y vamos a poner la fecha en la que queréis que ese sueño se haya cumplido. O que empiece a cumplirse, ¿no? Yo en mi caso suelo poner un mes. Si quieres ser más concreto puedes poner incluso un día. Pero si no pues pones un mes y con eso ya es suficiente, ¿no? Vamos a poner por ejemplo junio por aquí. Y luego vamos a duplicar este rectángulo. Y lo mismo con la meta profesional. Duplicamos aquí también. Y aquí ponemos otro mes. Por ejemplo noviembre. ¿Vale? Y eso nos ayuda a tener mucho más foco para estas dos metas que son muy importantes. Y una vez tenemos ya todas las imágenes puestas, colocadas, tal como queremos colocarlas una vez lo tengamos todo en físico. Vamos a crear la página que es la que vamos a imprimir. ¿Vale? Esta no la vamos a imprimir porque tiene detrás la plantilla. La plantilla la vamos a imprimir suelta. Y después vamos a imprimir la hoja con las imágenes. Por tanto, esta página la vamos a duplicar dándole a clic derecho, duplicar página. Esta la dejamos intacta para tener de referencia esto una vez vayamos a montar el cuadro. Y esta la que vamos a modificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es importante que las imágenes no se solapen entre sí. También algo importante es quitar la plantilla de fondo. En este caso, yo aquí había puesto recuadros en blanco. Si queréis cortarlos exactamente por donde se acaba el recuadro, os recomiendo cambiar el fondo de esta página. Que lo podéis hacer aquí para ver bien dónde estaban esos límites. Y ahora vamos a intentar que las imágenes no se solapan. Aquí por ejemplo se están solapando estas dos. Entonces lo separamos un poquito. Esta también la subimos un poco. Esta también. Esta también. Esta también. Y como veis ya ninguna imagen se solapa con otra. Una vez tenemos todo esto listo, vamos a subir otra vez la plantilla para que nos aseguremos de que es el mismo tamaño que la página esta de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar la página, en este caso número 3 y 4, en formato PDF. Le damos aquí arriba a share, compartir. Le damos a descargar y lo vamos a descargar como un PDF print. ¿Qué significa que sea PDF? Que en ningún momento la imagen va a perder calidad. Vamos a seleccionar las páginas que hemos dicho, que son la 3 y la 4. Y le damos a descargar. Como veis por aquí ya se está descargando. Y ya lo tenemos aquí en PDF. Esto dependiendo del marco donde vayáis a colocar vuestro tablero, será el tamaño con el que tenéis que imprimir estas imágenes, este PDF. Si por ejemplo tenéis un marco A4, tenéis que imprimir estas imágenes en un tamaño A4. También es importante que imprimáis estas imágenes por separado. Folios individuales. Ahora pasamos al cuarto paso, que es una vez que ya tenemos todo montado ya en Canva, nos hemos descargado el archivo en PDF, pues tenemos que imprimirlo y después recortarlo para ponerlo sobre un cuadro. Esa imagen de la plantilla la vas a meter dentro del cuadro y ya lo que vienen siendo las imágenes que vas a recortar van a ir pegadas por fuera con cinta aislante, por detrás, ¿vale? A lo mejor se te ocurre que es mucho más fácil imprimir tal cual tienes la imagen ya con todos los objetivos puestos en orden, imprimirlo y ponerlo en el cuadro. Yo te recomiendo que lo hagas de la otra manera, recortando y poniendo cada una poquito a poco. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es otra cosa muy relacionada con ley de atracción y es que todo es energía. Por tanto, si tú pones tu energía en recortar esas imágenes, clasificarlas, ponerles el fisio y colocarlas poquito a poco, estás poniendo tu energía, estás poniendo tu intención. Yo te recomiendo que ese momento sea que lo disfrutes porque estás poniendo esa energía y esa energía se va a quedar ya registrada en el cuadro. Y esa es la idea, ¿no? Que pongas una buena energía. Y bueno, también es verdad que es mucho más divertido, al menos para mí me gusta, como me gustan mucho las manualidades, pues me parece mucho más divertido ir recortándolas y pegándolas encima que simplemente imprimir la hoja entera y ponerla en el marco. Ahora pasamos al quinto paso que es cuanto más veas el tablero mejor. Entonces te recomiendo que una vez tengas tu tablero ya montado con todas las imágenes pegadas, lo coloques en algún lado visible. Donde más tiempo vayas a pasar en tu casa, ahí es donde lo tienes que poner. ¿Por qué es tan importante ponerlo en un lugar visible? Por eso mismo lo hemos hecho físico, porque si lo llegamos a hacer digital y lo ponemos en un fondo de escritorio o en el móvil, solo lo vamos a ver cuando tengamos el ordenador encendido y estemos encima en el escritorio o solo cuando encendamos el móvil. Por tanto, si lo ponemos en algún lado visible, imagínate, en tu zona de trabajo, en la casa, si eres estudiante, por ejemplo, lo pones en algún lado donde mientras estés con el ordenador también lo estés viendo. Es tan importante tenerlo presente durante todo el año, ese cuadro, porque así nos mantiene enfocados, nos recuerda cuáles son nuestros objetivos. Y esto lo enlazamos con el sexto paso que es la visualización. Vale, ya tenemos el tablero montado, ya lo tenemos colocado en un lugar visible, pero procura, por favor, que no sea un objeto de decoración. Vale, ¿en qué consiste la visualización? Pues es muy simple. Básicamente vas a ir viendo cada imagen que has puesto y te vas a visualizar ahí, como si ese objetivo ya se hubiese cumplido o como si ya lo tuvieras en tu vida. De nuevo, permítete pensar como un niño, no pierdes nada intentándolo. El proceso de visualización también es muy importante. Procura que en ese momento pues tengas música que te calme o te ponga en un estado de felicidad. Puedes buscar por internet música para manifestar o algo parecido que te va a poner en un estado de calma, de no pensar en otra cosa, porque es importante que estés muy centrado en lo que vas a visualizar y que tu mente no empiece a pensar en otras cosas. Es como hacer meditación. De verdad te tienes que imaginar que estás ahí o que ya tienes ese objetivo. Es como si estuvieras soñando. Vale, tú tienes la capacidad de imaginar con esa mente lo que tú quieras. Usa ese poder que tienes para imaginarte ya teniendo esos objetivos. Pero no te lo imagines, esto es muy importante, no te lo imagines como en tercera persona. Imagínate que quieres conducir un coche, ¿no? O que quieres comprar un coche nuevo. No te imagines como desde fuera que tú ves un coche y tú te ves a ti mismo dentro del coche. No, te tienes que imaginar a ti sujetando el volante en primera persona. Si quieres, por ejemplo, un bolso nuevo, que no hay nada de malo en querer manifestar cosas materiales, ¿vale? Si quieres un bolso nuevo, imagínate llevándolo. Pero es que también imagínate cómo va a oler la primera vez que lo abras. Imagínate cómo va a ser el tacto. O sea, intenta hacerlo lo más realista posible porque así es como de verdad va a funcionar la visualización. Y se me olvidaba contaros algo también súper importante que es la emoción. Como os vais a imaginar ya teniendo ese objetivo en vuestra vida y lo vais a hacer lo más realista posible, también vais a experimentar la emoción. ¿Cómo te vas a sentir cuando ese sueño ya se haya cumplido? Imagina que ya lo tienes en tu vida. ¿Cómo te sentirías? Quiero que te emociones de verdad, que sientas algo de verdad porque con esta emoción vas a desbloquear un punto clave. Si simplemente deseas algo como un robot y no pones emoción y dices, venga, vale, sí, quiero esto en mi vida y no lo dices muy en serio, no va a funcionar. Pero si de verdad le pones la emoción, si de verdad te sientes como si ya lo tuvieras en tu vida, ya estás un paso más por delante para conseguir ese objetivo en tu vida. Hacer esto todos los días es muy importante para no perder el foco, porque por muy buena intención que tengas, sin la repetición necesaria, te acabarás olvidando de cuáles son tus objetivos y finalmente no se acabarán cumpliendo. Y ahora pasamos al último paso. Es muy importante que estés pendiente de las señales. Una vez comiences a visualizar, el universo captará tu mensaje y tratará de enviarte señales cuando sea el momento de tomar acción. Muchas veces las señales son también para indicarnos que vamos por el camino correcto. Estas señales pueden ser números, formas que resuenen contigo, etc. Es el universo el que te muestra y te guía por el camino, pero eres tú el que tiene que andar. Sin acción, como ya hemos dicho, no hay resultados. Y por último te voy a compartir un pequeño recordatorio que es muy importante y es que disfrutes del proceso. No te centres demasiado en los resultados. Confía en que todo se cumplirá y no te obsesiones con llegar a la meta. Cuando menos te lo esperes, habrás conseguido tus resultados. Vamos a hacer un breve resumen de lo más importante para que tu tablero se cumpla. Tienes que poner unas imágenes que resuenen contigo, unas imágenes en las que tú de verdad te puedas visualizar ahí, que tú mires la imagen y te identifiques con ella. Es también muy importante que esas imágenes representen bien tu objetivo, porque muchas veces lo que puede pasar es que el universo capte mal la señal y tú pienses que no se ha cumplido tu objetivo, pero en realidad se ha cumplido de otra manera. Por eso tenemos que ser muy claros, muy claros de nuestros objetivos. Si quieres una meta financiera, no pienses simplemente que te aumenten el sueldo, sino piensa en una cantidad en concreto. Cuanto más concreto seas, el universo captará mejor la señal y no habrá confusiones y es más posible que tu objetivo se cumpla tal y como tú quieres. Es muy importante el proceso de visualización y también es muy importante tu mentalidad. Así que bueno, me hace mucha ilusión que hayas decidido hacer un tablero de visión. Me alegro de que hayas tomado este paso, porque es el primer paso para conseguir tus objetivos este año. Puedes volver cuando quieras a este vídeo para decirme que tus objetivos se han cumplido y así ayudar a más personas a que utilicen esta herramienta y así nos podremos nutrir unos de otros. Así que nada, eso sería todo por este vídeo. Si tienes alguna duda, puedes dejarla por los comentarios y yo trataré de responderla en la medida de lo posible. Si te ha gustado lo que has visto, te ha resultado de valor, ya sabes que puedes dejar un like, comentar o compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo.